Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Candombe, tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la ideada China se va en mate, tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la ideada Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Nació el baile compadrito y orillero, guapo futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos, negros indios En el río de la plata hace mucho, no se sabe justo cuando Un buen día nació el tango Piano, piano nació el tango Piano, piano nació el tango Piano, piano nació el tango